Y por si esto no fuera suficiente, de los 3.116 integrantes de la Corte, sólo el 25% atiende en funciones sustantivas, el 75% es personal administrativo, que además hay ahí nepotismo y una serie de cosas de esta naturaleza. Dicho de otra manera, está muy inquieta la diputada Zavala. No estoy hablando del comandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Enojosa, estoy hablando de la Corte, que defienden ustedes y que es el poder más corrompido de la República, es la más cara del mundo, la más cara del mundo, y defienden ese reducto del poder conservador. Señor, diputada presidente, yo pediría que las diputadas paniaguadas se serenaran, porque luego les respondo y se irritan. Cuando iba a empezar esta sesión pensé que...